Atención con lo que dijo el Interbro que es Juntos por el Cambio. Coincidimos en la necesidad de cambiar los regímenes jubilatorios que tienen privilegios, pero observamos que el oficialismo tiene un objetivo último que es peligroso para la democracia. Hablan los reyes de la República, esto es realmente increíble. Yo creo que no hay posibilidad de que esto lo justifique, por ejemplo, Luis Juez. No hay posibilidad. Por eso ofrecimos al frente de todos incorporar una cláusula transitoria para evitar que haya un éxodo masivo de magistrados y sobrevenga la armonía en el Poder Judicial. Intentamos persuadir al oficialismo durante toda la jornada, pero no tuvimos el eco esperado. No, claro, el diálogo señalaron los diputados de Juntos por el Cambio esta noche tras una reunión del Interbro que en la que se determinó no dar quórum en la sesión del jueves 27. Vamos, Gaby. Bueno, esa fue la decisión del bloque de Juntos por el Cambio, pero ojo, porque tiene mucho debate interno. Hubo un debate esta mañana en la reunión del Interbloque. Hay un sector de los diputados que no está de acuerdo con esta decisión del Interbloque de no dar quórum. Son los diputados que están más alineados con el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Bueno, es un grupito de 10, 15 diputados que plantearon hacia dentro del Interbloque que en realidad habría que bajar que dar quórum y que después, en todo caso, dar la discusión. Todavía a esta hora, me estaban diciendo recién, hay negociaciones entre el oficialismo y la oposición para ver cómo llega mañana a la sesión. Pero mientras tanto, te cuento lo que decía el proyecto de ley, justamente contaba en qué situación están actualmente los magistrados. Bueno, hay 7.000 beneficiarios de este sistema y del haber medio jubilatorio que hay en el sistema para magistrados es 289.000 pesos. Y el que más gana, gana 770.100 pesos. Eso es 55 veces el haber mínimo del sistema de reparto que es 14.000 pesos. Justamente eso estaba en los fundamentos de la ley que se envió al Congreso y vamos a ver mañana cómo sale la discusión en el recinto. Te digo, todavía siguen a esta hora las negociaciones con la oposición a ver si pueden apoyar o no, porque la oposición también tenía algunos proyectos propios. No, estaba viendo esa placa, realmente es trágica. Verdaderamente es trágica. Digo, hay que movilizarse también por lo de la... Yo estoy viendo la pantalla de frente, por los muchachos de la izquierda, ¿no? Digo, no solamente los de la derecha. Digo, son 770.000 pesos. ¿En cuánto puede verse afectado ese salario? Digo, la verdad es que estaría buena la reacción de la justicia, pero por lo del otro lado, ¿no? Uno por 55, muchachos, no es mucho.